¿Qué pasa con el presidente Kirchner? En 2003, cuando el presidente Kirchner es electo, se estaba saliendo de la crisis terrible del 2001-2002. Esto comenzó a remontarse durante el gobierno de Dualde. Y hubo para el gobierno de Kirchner, desde el punto de vista económico, un viento de cola muy fuerte, porque cuando llega a Kirchner, la tonelada de soja estaba a 231 dólares. Y se fue a 550. Durante varios años, el gobierno pudo acumular un superávit, por este solo motivo, de alrededor de 150.000 millones de dólares. Entre el 2003 y fin del 2006, se extiende el que algunos llaman el periodo rosa. La etapa de crecimiento a tasas chinas. La etapa de superávit gemelos. La etapa en que Argentina era exportadora de combustibles. La etapa en que se reduce muy fuertemente la pobreza. En que aumenta el empleo rápidamente. Todo esto va a interrumpirse en 2007, parcialmente. No es verdad que lo malo que va a suceder en la economía argentina se deba a la crisis internacional de 2008-2009, porque ya en 2007, los indicadores económicos empiezan a ser preocupantes. Y empieza la manipulación del INDEC, que es una pesada hipoteca para cualquier proyecto democrático. El presidente Kirchner nombra una corte de justicia independiente entonces fue un soplo de aire fresco que se creyó que iba a continuar en todo el Poder Judicial, cosa que estuvo muy lejos de ocurrir. Concitó muchísimas esperanzas el periodo rosa del kirchnerismo. Y estas esperanzas son las que la presidenta condensó en el llamado relato, que es finalmente la descripción de un modelo que hasta el día de hoy funciona remontándose siempre como punto de partida a la crisis del 2001. El viento de cola no se aprovechó para hacer una transformación estructural de la economía argentina. Y eso es lo que estamos pagando ahora muy caro. Después de la crisis generada por la resolución 125 en adelante, hay una recuperación en 2009-2010. Esto da margen para la elección que gana la presidenta. Y a partir de ahí viene un desbarranque progresivo negado desde el gobierno. La verdad es que hoy en día en Argentina hay 11 millones de pobres y entre 1 y 2 millones de indigentes, que es gente que no puede cubrir siquiera una canasta familiar. Y esto es lo que el gobierno se empeña en llamar una década ganada.